Creo que la sociedad chilena se acuerda de las personas en situación de discapacidad para la Teletón y creo que eso deberá cambiar. Y esperamos que a partir de este proyecto, que lo que hemos hecho es modernizar la ley del deporte, que solamente dos veces nombraba la palabra discapacidad, de tal manera que tengamos una institucionalidad que incorpore al deporte adaptado, que incorpore al deporte paraolímpico dentro de sus derechos. Y pretendemos con esta ley destruir esas murallas y barreras, no solamente con una declaración, sino que también en la discusión parlamentaria cuando veamos el presupuesto del año 2016, con recursos potentes para que las personas en situación de discapacidad puedan desarrollar el deporte y la actividad física como un derecho. Y estamos muy satisfechos que hoy día ya tengamos este proyecto de ley aprobado en esta Cámara de Diputados con la unanimidad de todos sus miembros que hoy día se encontraban presentes.